Este fin de semana la carpa municipal volvía a llenarse de color, magia y diversión en una jornada protagonizada en una primera parte por los más pequeños, quienes disfrutaron del tradicional baile infantil. ¡Gracias! Tras el baile infantil y pese al intenso frío y la lluvia, la carpa volvía a llenarse de público, esta vez adulto, para disfrutar de la noche del sábado de carnaval. Una fiesta que estuvo amenizada por la música en directo de las orquestas Esmeralda y Primera Plana y en la que también se pudieron ver disfraces de todo tipo.